Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a trabajar en un aeropuerto. Voy a elegir quién pasa y quién no pasa al avión. Entonces, para empezar tengo que elegir mi personaje, pues soy esta chica de aquí. El juego consiste en lo que estáis viendo ahora mismo. La gente va a pasar por aquí, me va a enseñar su pasaporte y yo tengo que ver si son sospechosos o no. Si son sospechosos, pues no pasan. Si los apruebo, pues sí pasan. Este creo que es un ejemplo. Ya me dice directamente que es sospechoso porque dice Hola, me llamo Tim Cruz y en el pasaporte pone Hank González. Entonces es sospechoso. Subraya la información incorrecta. Ah, qué guay. Puedo poner lo que parece sospechoso y lo arrestamos. Este era alguien un poco peligroso. Vale, este dice Buenas, me llamo Jackson Moore y en el pasaporte pone exactamente su nombre. Aunque está un poco triste la foto, la verdad. Pero bueno, lo aprobamos y pasa al avión. Hola, me llamo Mary Johnson y en el pasaporte pone Ivana Tinkle. Así que sospechosísima. Información incorrecta. Hola, puedo subrayar lo que quiera. Entonces, vale, ahora estamos aún en el aeropuerto, pero estamos vigilando a la gente que pasa por el arco de seguridad. Entonces me encanta que todo vaya como cambiando y mejorando. Y veo que aquí puedo mejorar. Es mi terminal. Pon aquí, mejora tu terminal. O sea que puedo... Hola, me está encantando. Yo pensaba que solo era simplemente ver a personas y decirles sí o no. Pero puedo mejorar la ventanilla, el papel de pared, la decoración, el escáner. A ver, por ejemplo, el papel de pared. Hola. Ah, bueno, tengo que ver anuncios o ganar dinero. Bueno, vamos a esperarnos a ganar un poquitín de dinero. Ahora tenemos cero billetes. Así que cuando hagamos bien nuestro trabajo, empezaremos a tener dinero. Y, perfecto. Vale, estamos haciéndole el escáner. Uy, uy, uy. Aquí veis el resultado del escáner. Y parece que tiene varias cositas que no son muy de confianza. Así que vamos a cachear. Perfecto, vamos a encontrar todos los objetos. Ah, vale, cacheamos nosotros realmente. Lo estoy controlando yo. Vale, perfecto. Aquí, uno. Buen trabajo. Por aquí parece que tenía otro, ¿verdad? Sí, otro. Un plátano. ¿Cómo se lleva un plátano ahí? No entiendo. Y un pato. Vale, perfecto. Entonces, el patito de goma no pasa nada. El plátano no pasa nada. Pero el arma, sí. Así que vamos a arrestarlo. ¡Oh, no! Me han pillado. Sí, lo siento. Uy, este tiene cara de buena persona. De buen chico. Ah, pues sí, correcto. Viene, parece ser, de una fiesta. Y lo aprobamos porque no tiene nada sospechoso. Vale, esta chica, por lo que veo, tampoco. Perfecto. Ah, creo que se puede hacer zoom. A ver el siguiente. Ah, ya está. Esto ya está. Buen trabajo. Perfecto. Ahora estamos... ¿Dónde estamos? Estamos interrogándole. Estamos interrogando a los que eran sospechosos. ¿Cómo mola esto? Estoy como en diferentes zonas. Bueno, bueno. ¿Por qué estoy aquí? Porque me das mal rollo. No, por esta razón. Obviamente. Relájate. No es más que un regalito. Sí, un regalito. ¿Cómo puedes...? ¿Cómo? O sea, no. Entonces, da igual. O es de verdad y además es ilegal. Pues, obviamente, es de verdad y además es ilegal. Pero me ha costado un ojo de la cara. O sea, entonces, da igual vas a ir a la cárcel de cabeza o te devolveré la pasta. A ver, en este caso es alguien muy sospechoso. Así que, primera opción. Vas a ir a la cárcel. Lo siento. Es la mejor opción. Sí, lo siento mucho. Nivel completado. Perfecto. Parece que lo estoy haciendo súper bien porque estoy subiendo de nivel. Así que, perfecto. Tengo 47... Esto se va complicando. Aquí hay más datos. Dice, tengo 47 años y me llamo Barbara Mitchell. Eso es. Ah, perfecto. Todo correcto porque todo coincidía con el pasaporte. Hola, ¿hablo con los animales? Y me llamo Betty Hamper. Tengo 38 años. A ver, ¿tú crees que llegas a un aeropuerto y dices, hola, hablo con los animales? Creo que es un poco sospechoso. Subraya la información incorrecta. No, es que no hay nada incorrecto. Es simplemente que habla con los animales. Ah, pues solo me deja subrayar esto. Así que nada, lo aprobamos. No había nada sospechoso. Aunque hay que ir con cuidado. Bueno. Me llamo Mia Jones y tengo 32 años. ¿Cómo que 32 años? Señora, usted tiene 60, tal y como pone en su pasaporte. Así que la información incorrecta es esta. Nos ha dado un dato. Pero bueno, es necesario este placaje. Nos ha dado un dato falso. Así que no puede pasar. No hay que mentir. Claro, es que mentir en un aeropuerto. Bueno, increíble. Me llamo Stephen Scott y tengo 24 años. Todo correcto. Coincide. ¿Por qué la gente sale tan seria en los pasaportes? No lo entiendo. Vamos a ver si ya puedo mejorar algo. Yo quería mejorar el papel de pared. Aún no puedo. Es muy caro. La decoración. Sí que puedo. Qué mono esto, ¿no? Es súper mono. A ver. Y por aquí, ¿qué tenemos? La ventanilla. Súper cara. Hola. Cómo mola esto. Esto parece un setup de gamer. O sea, todo rosita con los cascos. Voy a ahorrar para conseguir eso de ahí. Pero de momento voy a mejorar la decoración. Voy a poner este de aquí. Me parece súper mono. Mirad. Qué adorable. Vale. ¡Hala! El escáner. Si veo un anuncio, ¿puedo tener este escáner de aquí? Rosita. Pues vamos a ver el anuncio. ¡Hala! ¡Qué mono! Por favor. ¿Estáis viendo esto? O sea, me parece increíble. Ojalá un aeropuerto así. Una terminal así en la vida real. Hola. ¿Qué tal? Vale. Usted. ¡Ah! ¿Qué? Que venga los de seguridad. Bueno, ha pasado todo súper rápido. Como podéis comprobar. Estaba pasando por el arco. Ha cogido a este pobre hombre del cuello. Entonces he tenido que ver un anuncio para que vengan los de seguridad. Y dice, quiero un millón de dólares y un billete a México. Pero bueno. Vale. Aquí tenemos que arrestar a este hombre sí o sí. ¿Qué respuesta le doy? No puedo ofrecerle eso. ¿De qué va usted, señor? ¿Por qué no? Rápido. Si sueltas al rehén, te dejaremos marchar. Esto es una buena opción. ¿Aturdir o arrestar? Arrestar. Directamente. Vamos a arrestarlo. ¡Hala! Adiós. Hasta luego. Ustedes. Muy sospechoso. Esto ya ha pasado antes, ¿no? Uy, ahora lleva... Vamos a hacer un poco de zoom. Lleva un murciélago en el vestido. Cachear. ¿Estáis viendo esto? O sea, ¿cómo puede ser que lleve un murciélago? ¡Ay! ¡Una serpiente! Pero, pero, pero esto... Obviamente es algo sospechoso llevar animales dentro de ti en un avión. Así que te arrestamos. Lo siento. A ver este chico de aquí. Ah, no lleva nada. Perfecto. Lo aprobamos. Y por último, esta chica... Uf, lleva algo raro, ¿verdad? A ver. Sí. Cachear. Pero no es raro. Es... Creo que son como... Es ropa interior, me parece. Y ya está. No es nada extraño. Lo lleva ahí. Así que lo aprobamos. Pobrecita, está súper asustada pensando que la voy a arrestar. Tráfico de animales exóticos. Uy, uy, uy. Ay, qué monada. ¿Cómo? ¿Dice que qué monada? Ah, vale. Me ha dicho a mí. ¡Qué monada! Y yo, gracias. ¿Puedes irte? No. ¿Por qué escondías un murciélago? Eso es lo que quiero saber. Soy una vampiresa, así que los murciélagos son mis amigos. Pero, ¿qué pasa? Gente que habla con los animales. Ah, esta es la que antes decía que hablaba con los animales, ¿no? Y ahora aparece con un... Bueno. Le digo, vale, pero no te olvides de comprarle un billete. O, bueno, pues no puedes llevártelo. Obviamente, no puedes llevártelo. ¿Cómo voy a decirle? Vale, pero cómprale un billete a tu murciélago. ¿Cómo? Se llama Barnabás. Lo siento. Llevársela. ¿Cómo? Lo siento. ¿Qué? Ah, no. No. Tenía que haberle dicho llevar... Bueno, no sé. Ay, un perrito. Ay. Algo nuevo. Pensaba que lo más nuevo ya lo habíamos hecho. Así que, perfecto. Tenemos a un perrito que va a olfatear por todos lados. Y a ver si encuentra... Ay. Algo sospechoso. Aquí parece que es algo... Estamos llegando a algún sitio sospechoso. Aquí no. No. ¿Dónde está? No lo entiendo. ¿Por qué me sale eso rojo? Aquí, aquí. No, no. ¿Por ahí? Por aquí. Hola. ¿Es por aquí? ¿Por aquí? Perfecto. Aquí, aquí. Estamos llegando. No, no, no. No, no, no. Por aquí. Por aquí. Ahí. ¿Es este? Aquí. Sospechoso. ¿Qué está pasando? ¿Qué llevas en la maleta? Tachán. Este es mi último experimento. El anterior fue... Ay, Dios mío. No puedes llevar esto. Lo siento. Vamos a arrestarte. Que no significa que vayas a la cárcel, sino que vamos a preguntarte unas cositas. Simplemente. Me encanta. Que ahora, además, tengamos un perrito que olfatea para ver las cosas sospechosas de la maleta. Genial. Vale, entonces, continuamos. Vamos a ver los pasaportes. Hola, soy el gran Benjamin Wood. Tengo 46. Y vengo de Costa Rica. Una maravilla, vaya. A ver, no ha dicho nada que sea mentira de su pasaporte, pero... Es un poco... Es que no me va a dejar. Aunque sea sospechoso, no me va a dejar. Así que lo aprobamos. Lo aprobamos porque, bueno, es lo que hay. Uy, este parece piloto o algo así, ¿no? ¿Eh? ¿Sabes quién soy, verdad? ¿Cómo? ¿Por qué me ha puesto un billete en el pasaporte como diciendo, toma, dinero para ti? No entiendo. Vamos a ver un anuncio y así sabremos quién es o qué está pasando aquí. ¿Qué situación es esta? ¿Qué ha pasado? Ah, pues no. Simplemente viendo el anuncio me daban 300 billetes. Pero, pero, ¿no he sabido quién es exactamente? No entiendo. Bueno, me llamo Kimberly Brown. Tengo 55 años y soy de Nigeria. Todo perfecto. Hola, toma, este es mi pasaporte. Usted no es el que indica en la fotografía, señor. Se ha equivocado un poco. Sospechoso. Incorrecto. Eh, todo. Todo. Arrestamos. Ay, lo siento, pero es que no puede ser que lleves el pasaporte de otra persona. Veamos ahora dónde nos vamos. Al arco. Me encanta. Vale, perfecto. Vamos a ver. Eh, perfecto. No lleva nada sospechoso. Continuamos. A ver usted qué lleva. Lleva algo. Vamos a cachear. A ver, aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, bueno, un libro. Un libro. No es nada terrible. Te perdonamos. Pero otro día póntelo en la maleta, no en la espalda. Uy, este, este me... Uy, 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 uy. Este ya sabía yo. Ya sabía yo que no era... No era. No era de fiar. Lleva varias cositas que no se pueden llevar aquí. ¿Cómo llevas esto en un avión? Por favor. Eh, arrestar. Arrestar. O sea, no puede ser. Aprobada. Y perfecto. Vamos a ver las personas a las que hemos arrestado. ¿Qué nos cuentan? A ver, ¿por qué llevan lo que llevan? Ah, pues no. Ah, esto es diferente. Bien. Me encanta que cada vez haya cositas nuevas en el trabajo. Me gusta mucho. Pero vamos a ver si puedo mejorar algo ahora. Porque ahora tengo más dinero. La ventanilla. Ay, me... Ay, ya puedo tener esto. Bien. Mirad esto. O sea, estáis flipando como yo. Esto no es posible que esté en un aeropuerto, en una terminal. Pero me parece increíble que las mesitas sean así. Ojalá en la vida real. Bueno, seguimos. Eh, a ver, ¿esto qué es? Es nuevo. No animales. Vale. No puedo permitir que pasen animales. Eso es lo que tengo que hacer. Vale, aquí, a ver. Chan, 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 chan. Eh, unas gafas, no sé qué. Aprobamos. Perfecto. Un... Oh, una tortuga. Lleva una tortuguita aquí. Arrestamos. Lo siento, pero no es posible. Aunque, bueno, no hace falta arrestar, ¿no? Simplemente decimos, mira, que no puedes... Bueno, es que realmente es muy extraño llevar una tortuga en una maleta. Esta no lleva nada raro. No lleva un animal. Este tampoco. Perfecto. Solo ha sido una personita. ¿Qué va a ser lo siguiente? Chan, chan. El perrito. Me encanta. Este me parece lo más complicado, realmente. Porque es como que tengo que... Tengo que dar... Estar exactamente donde me dice para llegar al sitio sospechoso. Pero es que... A ver, a ver. Por aquí, por aquí. ¿Será por aquí? Seguimos, seguimos. Llegamos, llegamos. Bien. Este... Pero bueno. Señor, usted cómo va así vestido, por favor. Una... ¿Qué? Dice que es un reloj. Esto de aquí. Pues no, obviamente no. Arrestar. Hola, mirad. Ahora cuando me enseñan el pasaporte, estoy en mi nuevo setup tan mono. Ay, me encanta. Todo bien, ¿no? A ver. Sí, concuerda el todo. Pero llevas un traje que creo que es de arrestado, ¿no? Ok, a ver. O es simplemente el jersey. Bueno, vamos a probarlo de momento. Luego veremos. Nombre, Daniel... No, no te llamas Daniel Smith. Todo sospechoso. Arrestar. Hola, me llamo Alpaca Magbag. Vale, estoy bien. 28 años, vale. Y soy de Asgard... No, no. Aquí pone Francia. Ah, y la foto no eres tú. No eres tú la foto. No, 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 no. No hay nada que sea... No, no. Arrestamos. Lo siento. Pero qué manía con llevar pasaportes de otras personas. ¿Qué hay? Soy Lily King. Tengo 23 años y me encantan las arañas. Bueno, mira, te dejo pasar. Aunque te encanten las arañas, vamos a perdonártelo. A lo mejor esa hora pasa por el arco y tiene una araña guardada por ahí. Así que bueno, vamos a ver. Empezamos. Pero este, ¿cómo va vestido así? ¿Esto qué es? Ah, eh, otra vez esta... No, ¿por qué? Quiero un vestidor con ropa de diseñador. Ahora me esmito. O sea, qué surrealista es esto. ¿Y zapatos también? Venga, señor, te doy un vestidor. Venga, podemos darte algo de ropa. Vale. Es que vas a investir. Entonces, podemos darte algo de ropa. Y ya está. Sí, y no te olvides de los accesorios. Mira, para que deje a la chica en paz, vamos a decirle... Venga, accesorios. Sí, venga, vale. Arrestamos. Y ya está. Y ahora te daremos algo de ropa. ¿Ves? Este va vestido... No, no, es que no. Cachear. Este, ya os he dicho que no era de fiar. No puede ser. Así que... ¡Oh! Pero, ¿qué lleva? Bueno, bueno. Arrestar directamente. Lo siento. Adiós. Pero bueno, esta es la que ha dicho que le gustan las arañas, ¿no? ¿Veis? Tiene una araña aquí. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que lleva aquí. A ver, vamos a cachear. Chan, chan, chan. Ah, es de agua. Vale, entonces no pasa nada. Y aquí, a ver, ¿qué lleva aquí? ¿Un chocolate? Bueno, parece ser que es bastante inocente. No pasa nada. Aunque la araña... ¡Qué horror! ¡Ah, no! La araña... Por la araña me pone que tengo que arrestarla. Por llevar una araña. Bueno, claro, porque no se pueden llevar animales. ¡Ay! Lo siento. ¡Uy! Vaya manera de cogerla, ¿no? Pero pobrecita, se ha reído al final y todo. Vale. A ver, cacheamos. Creo que lleva unos auriculares. Y ya está, ¿no? Auriculares. Es... Ah, y un patito de goma. Así que no pasa nada. No pasa nada. Te dejamos pasar. No te preocupes. ¿Qué pasaría si en este juego dejo pasar a alguien que realmente no tengo que dejar pasar porque lleva algo peligroso? Vale. Interrogatorios. Foto falsa de pasaporte. Es verdad. Esta chica llevaba el pasaporte falso. ¿Cuál es el problema? Me encantan las alpacas. Pero estas respuestas... ¿Estas respuestas qué son? La foto y la nacionalidad no coinciden. Eso es lo que pasa. Vaya, debo de haber cogido el pasaporte equivocado. Ja, ja. Eso es ilegal. Voy a detenerte o te lo voy a dejar pasar, pero la próxima vez no. No, es ilegal. Voy a detenerte. Porque es que ¿cómo voy a dejárselo pasar? ¿Qué? No, no puede ser. Tengo un avión que coger. Muy bien. Ya te arresto otro día si eso. No. Arrestarla. Hay que hacer bien el trabajo. No, no puede ser. Tenía cara de buena persona, pero... Pero no. Aquí, aquí, aquí. Está llegando. Es este. Es este. A ver qué lleva en la maleta. ¿Hay algún problema? Esto es comida para mi mascota que me espera en casa. Pues no pasa nada, ¿no? Ah, vale. Por eso el perrito lo ha olido. Claro. Oye, tengo un montón de dinero. Se me estaba olvidando. Seguro que puedo mejorar cositas. A ver la pantalla. Sí, la puedo poner rosa. Ya sabéis que mi terminal va a terminar toda de color rosita. Vale. Ahora tengo que vigilar las maletas que no lleve ningún arma, obviamente. A ver, vamos a ver. Tukutukutu. Arrestar. Es que de verdad, la gente... ¿Cómo lleva eso en la maleta? No lo entiendo. Tukutukutu. Esta lleva unos sombreros, unas rugazas y unos zapatos. Aprobamos. Perfectísimo. Libros. Solo va a estudiar. Perfecto. Una copa y unas sandalias. Perfecto. Aprobamos. Solo el primero llevaba algo raro, extraño y no puede pasar. Mi ex novio trabaja como piloto aquí. Tengo que hablar con él un segundo. Arrestar. Voy a dejar el juego por aquí. Me ha encantado muchísimo. No sé si cada vez hay cosas nuevas. Llevo un ratito que, como veis, está como repitiendo el orden de las cosas, aunque con cositas nuevas. Cosa que me... ¿Cuántas veces he dicho cosa? Eh, bueno. Cosa que me encanta, que cada vez sea diferente. Dejadme en los comentarios si habéis jugado alguna vez y si sabéis, pues, si hay cositas nuevas o ya todo es así. No sé. Estoy en el día 6. Tampoco es que haya avanzado mucho en mi trabajo. Pero bueno, continuaremos en una segunda parte. Espero que os haya encantado y hasta el próximo vídeo. Adiós.